Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo, algo distinto, quería cambiar un poco las cosas, estaba un poco aburrido de hacer todo el rato vídeos, vídeos hago, pero de videojuegos. Y hoy me apetecía, ya que soy muy fan de NaZoom Eleven, hacer un, no sé si se puede llamar tier list top de las OS de NaZoom Eleven. Nos aparecerán dos OS para elegir y tenemos que elegir una de las dos. Y así hasta que solo quede una. Esperemos que quede una buena, esperemos. A ver, crees que no tengo unas cuantas que son mis favoritas. Y pues vamos a empezar. El copiarrelos probable que me salte el segundo, pero bueno, un sacrificio que hay que hacer. Vale, vamos a empezar a oírlas, la primera. Vale, si esta es la típica, la de los partidos. Bof, y tanto tú, es que ni lo dudo. Vale, seguimos. Vale, vamos a poner una de las dos, vamos a empezar con esto. Uff. Uff, es buena, es buena. Parampam. Buah. Tiene que ser muy buena esta para superarlo, eh. Pero que... Buah. A ver, la recuerdo muy bonita, pero prefiero, eh, everyone's pride. Vale. La siguiente. Vale. Uy, 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 uy. Esta ya está viendo... Vale, esta es la... Esta es la... La primordial de Unazubi11 de Go Galaxy. La que suena todo el rato, que yo me he aburrido de oírla. Y luego tenemos esta, que esta es... Soy una persona depresiva Me gusta depresivo Y tanto esta como la de Sound Son mis favoritas Va a llegar muy lejos chicos Vale La de la Alios A ver como será Buah, esta la habré oído miles de veces Cada partido Y ahora vale, a ver esta No puedo, es que Lo siento Es que Me ha marcado mucho Y no se me leen go Sincera Hostias Cualquier música y no se me leen go Te he oído Vale, vale Es muy buena Esta es de Ares Orion No me espero mucho de Ares Orion Literalmente No tengo ninguna banda sonora de Ares O Ares Que la recuerde Sinceramente A ver A ver Está bien Va y esta Buah Pero de base De base O sea Es buena la de Orion Y o la Ares No se cual será Pero Ha parado con estas Vale Hostia La transformación Difícil Difícil que alguien supere a esta Es que esta Es la original Hostia Que esta no tiene audio Lo siento Lo siento A ver Tío Es infancia Infancia Que si Que dirás No tiene Bueno Chupas Vale Chupas sinceramente Tío Es infancia Que no lo que Hola Royal Cuantas O sea Es que Es que es recordar En Azul Ben Stryker En primer partido Empezaba con esta música Y buf A ver esta Vale Prefiero mil veces Mil veces Tampoco Pero Es que estoy Me ha gustado más esta Sinceramente Más que nada Porque la otra Tengo muy repetida Para mi Hostia A la derecha Tengo miedo Mis huevos Buah Pam 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 Guah A ver Esta la tiene que Hostias No se cual elegir Esta es una de las primeras Que Es que esta es potente Esta es Esta es Esta Pero en go Ahora no es la misma Lo que antes Pero me refiero Esto Sería lo mismo aquí Lo siento Y mirad que no soy fan de go Yo soy fan de la original O de Orion Uy 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 Vale Ah Ah ¿Se hace? Igual me suena Ah Vale Si Si Buah Prefiero más la original Que la de Que la de La sonora esta Vamos a ver esta Vamos a ver esta Mira que soy fan De 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 las orquestas Pero no No me ha molado nada Y esa ni la recordaba Así que Vale Uff Esta es la primera Esta es la primera Tío Vale Esta Esta la conocemos todos Quien no la conozca Tiene problemas de memoria Buah No voy a ayudartelo Tío No tío O sea Tío La alius Tío La banda de sonorarios Me encanta La recuerdo La recuerdo Tío No me lo vengo Con cronestones Es que Cada banda sonora Me lleva Al juego Antiguo Tío Que ver esta Esta cual es Lo siento Tío La La nostalgia Tira de mi Sinceramente Yo vivo De la nostalgia Ost La de la derecha La conozco Y para mi Es una de mis favoritas Sinceramente Esta tiene que ser Muy buena Y esta también es de Ares Ostia Esta también es muy buena Pero es que Quien supera Quien supera A The General Tío Para mi al menos De Orión Tengo dos De mis favoritas Y esta es una de las dos Sinceramente No voy a discutirlo Con nadie Con nadie Y quien quiera discutirlo Le meto un puñetazo Y que lo vuelve Ostia Creo que esta es la otra Sinceramente Me estoy rayando ya Buah Pam 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 Vale Ya voy a ver ¿Cuál es esta? Bah Esta la recuerdo Y no me gusta tanto Sinceramente Seguimos Uy 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 Galaxy no tiene mucho bueno Bueno Está bien Vale La he recordado mejor Pero bueno Es que no hay No hay ni que oírlo No hay ni que oírlo No jodas Esta me gusta mucho La de la película Me gusta mucho Pa Pam 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 Empieza por favor Es muy buena Tío Hostia Si tuviera Vale lo siento Lo siento Esa Eliminar esta para mi Es doloroso Porque esta es Muy buena Pero para mi La Ashita N Es muy buena Para mi Es que para mi Tezcat Está bien Está bien Es porque es la película Así que si no No lo ni te lo acepto Hostia Si tanto Tío La película de ogro Una de mis favoritas Si no es la más Hostias Vale Partido cualquiera Vale Esta es la banda sonora De Contra el Zeus ¿No? Va Lógicamente El Crusade The Crusade Of Goths Top Top Ah Tampoco es una de mis favoritas Pero es muy buena Lo jodido es de que Esta saga Tenga tanta banda Sonora buena Tío Si tuviera Si encuentro una de Zelda Igual lo hago Incluso Porque de Zelda Hay cada música Que lloras Y ahora esta Oh Como recuerdo Nayadi Nayadi No hay discusión En mi opinión Sinceramente ¿Vere esta? Mira No será mejor Pero nostalgia Es pura Y a ver esto Esto tiene que ser Muy bueno Para superarlo Joder Va Este Este me recuerda Mucho más A Innozuma Eleven Si Y Hostia Manos infinitas O Burning Hostia La Burning Fist Me parece una mierda Vale También es de partidos Y esto va a ser De Burning Hostia Me callo Pido perdón Pido perdón Es Axel Blaze Es Axel Blaze Hostia Banda sonora Buenísima Esta es muy buena Esta Podría ser Es que esta También es de partidos Muy buena Y sobre todo Es una de las mejores De Go Y a ver esta Que es Y mira que Soy muy fan De la Alios Tío Va Va Lo siento Y no se porque Estoy eligiendo Más de Go Que Dinozuma Eleven Original Y si Original Es mi favorita Pero yo creo Que al ser Más nueva No se Vale Mundial Si oigo esto Es mundial Para mi Hostia Galaxy Host Vale Va Voy a elegir La Alios Eleven Uno Osea La A3 Más que nada Porque No se Lo siento Más bonito Para mi Mufra De Dragon Link Potente Potente Yo no soy Tan fan De la música De los partidos Sino más De la banda Sonora Tipo La muerte De alguien Y por ejemplo Hay una banda Sonora En ese momento Eso me gusta Más que Las bandas Sonoras Del partido Pero Tienen Están Están Muy Bien Pido Perdón Pido Perdón A Dios Pido Perdón A Dios Que estoy Hostia La Harry Que no es Mala Muy buena Esta Tiene que ser Muy buena Para superarla Uff Es Hokkaido Pero Es Hokkaido Pero Nunca Me Vale Chicos Creo Que Hemos Ganado Esta Mira En serio Yo me la he visto Mil veces Esta Yo soy De bandas Sonoras Tristes Y esto Es Una de las Mejores Bandas Sonoras Dinah 2011 1 Sinceramente Que me lo Que me lo Niegue Pues mira Pues serás Fan De Oliver Ben Yo Importe Tío A Terminar Hostia Vaya Putada A ver Voy a elegir La de la Izquierda Pero es Que la Derecha Es También No Es Las Mejores No Una De Las Mejores Pero Es Una De Las Recordadas Sinceramente Hostia A ver Oh Estas Manas Es Buena A ver La de La Derecha Kenshin Tsukai A ver No es De la Película Ni De Coña Hostia Son muy Parecidas Pero Esa es Mucho Más Épica Para Para Mí Vale Hostia Zanark Vale No Es Que me Mola Demasiado Sinceramente Buf Si 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 Es Que Tío En Azumilven Todos Tiene Banda Sonar Buena Es Que Tío No Es Que En Azumilven 2 Tiene Banda Sonar Buena Es Que Todos Tienen Uy La De Ricardo Pianista Y Mira Que No Me Gusta Mucho Pero Yo Que Toco El Piano Me Encanta Bu Va Muy Bonito Y A ver La Ragna No Me No Me Gusta Y Encima Odio Ese Partido Contra El Ragna No Me Gusta Y Se Me Hace Muy Repetitivo Y Si Encima Tiene Esta Música Pues Peor Aún Sinceramente Hay Muchas Mejores Por Un Partido Final Sinceramente Comparado Comparado Con Hostia Estas 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 Son Muy Buenas Son Muy Buenas Vale Muy Buena Y a ver Forever Partner Wow Que Bien Sienta Chicos Que Bien Sienta Y nadie Lo puede Negar Vale Vamos Seguimos Vale Si Al principio Bien Vale Este Este Si Esta Es la De La De Si En La Va Por Como La Recuerdo En Sinceramente Sobre todo Porque La Recuerdo Mucho Mejor Que La De Gen De Arc Vale Esta La hemos Oído Mil Veces Sinceramente Va Me dijo Esta Me gusta Sinceramente Me gusta Vale Vale Banda Banda Sonora No se Hora Se Me hace Jodido La Esta Es que Son muy Fícles Porque Las Dos Son Muy Parecidas Vale Aquí Va a Haber Más Diferencia Pero Esta Es La Misma Ah No Vale Vale Que Entiendo Yo Entiendo Claro Que Cuando Termina Ahora Estamos En la Segunda Ronda Y ahora Tenemos que Elegir De las Que Hemos Elegido Vale 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 Esta Es Muy Buena Y Luego Tenemos Vale Elegimos Everyone's Pride Osea Pero De calle Sinceramente Hostia Esto Es Muy Bueno Y Luego Va La Esta Es Que No hay Que Lo Gane Tío Osea Vale Yo creo Que O Esta Va Es Que O ir Un pianazo Eso Si Ya Ya Mueres Nayadi O O la Película Sinceramente Ahí Se Vio Donde Se Fue El Presupuesto De la Película Aquí Esta La Del Ogro Y Aquí Esta Vale La Del Ogro Sinceramente Al Menos Yo La Siento Más Bonita Partido De National Cross Stones Y Va Partido Esta Guay La De Sindo Pero Tampoco Nos Morimos Estas Dos Van A Ser Difíciles De Elegir Para A Esta Es Muy Epica Y Es Que De Ares Es Una Que Más Me Gusta Para Para Es Que Soy fan De Las Bandas Sonoras Con Orquesta Son Muy Bonitas Sinceramente Y Como Para Mí Son Mejores Le Ligo Esa Partido Contra Sobre Todo Porque A mí No Me Me Gusta La Banda Sonora Con Vale Ostias Estas Dos Son Potentes La Del Zeus Contra La De Contra Mundial Zeus Zeus Pero De base De base Y Ahora Esto Buah Kenshin Kenshin Panas Panitas Panitas Ante Todo Vale La Primera De Todas La Primera De Todas Y Ahora Que Estoy Contando Al Orión O Se Al Orión Al Origins Estoy Volviendo Al Y Me Estás Recordando Todo Del Pasado Buah Pero Sinceramente Tío Yo creo Que Inazomi Lengu En Banda Sonora Hizo Algo Algo Muy Bueno Que Fue Intentar Cambiarlo Por Completo La Banda Sonora Y No Centrarse En Antiguo O sea Y Fue Algo Renovador Mogollón Y Eso A mi Me da El Alma Sinceramente Para A mi Muchas De Las De Go Son Hostias De General No Se De General Contra Va Pero Fácil Fácil De General Mira Que Orion No Tiene Banda Sonora Buena Pero Dos De Ellas Se Salvan Y Se Salvan Porque Son Muy Buenas Vale El Naniwa Contra Buah Vale Fácil Fácil Vale Brasil Du Cuarayo Música Épica Contra Lo siento Axel Pide perdón Pide perdón Es que no debería Ni haberlo dudado Un segundo Entrada Videojuego Contra Uy Vale Me gusta más No sé por qué Me da mejores vibras Sinceramente Hostia Esto Este Está Ganado Forever Partners Tienes que ser Muy buena En esta Hostia Es muy buena Muy buena ¿Cuál Elijo? Vale Voy a pedir esta Sobre todo Porque Vale Vale Que ya quedan pocos Chicos Ya quedan pocos Vale Fácil Es que esta Para mí Es Para mí Es mi Kriptonita Uy 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 Aquí ya hay Top Es que Tengo que ir un poco Para recordarlas Porque por nombre No voy a recordar Sigo Sigo yendo Con esta Es que es muy buena Las películas Hicieron cosas Muy bien Sinceramente Contra Es que Estallar Para mí Es muy buena Vale Si estalláramos Soy Dante Los apostoles Contra Uff Ambas son muy potentes Ah pero menos De calle De calle De calle Sinceramente Seguimos Depresivo Contra Dioses Contra Es que es muy buena Es que es muy buena Pero Para mí Para mí O sea Para mí Para mí me gusta más la otra Pero yo creo que Si tuviera que decirlo Sin ser subjetivo Diría que la de izquierda No sé Sinceramente Es algo muy Muy memorable La Uff Esta también es muy buena Contra De general No Y no se me vengo De calle Sinceramente Es muy buena Es que De general De general De general Es muy buena Pero es que La izquierda Es en ortalgia pura Vale Ah Esta ha sido La mitad De Nacubleven 1 La mitad Hostias Lo siento Lo siento De Nacubleven 3 Pido perdón Pero es que La banda sonada Axel Blaze Una de las mejores Y a día de hoy O sea Tengo yo La banda sonada De Nacubleven Es tan buena Que si veis Hoy en día Muchos vídeos De youtubers La banda sonora Que tienen de fondo Es de Nacubleven Y es como Hostias Es que la banda sonora Es que puedes decir Y Nacubleven es una mierda Vaya tú La banda sonora La banda sonora Para mi es como La banda sonora De Zelda O de Señor de los Anillos Buenísima Vale El que me quiera pegar Porque he dicho Que se compara A la de Señor de los Anillos Que me pueda pegar Vale Pero yo lo considero Vale La Odaiba Contra Esto Vale No, no, no Ni coño Odaiba 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 has llegado Muy lejos Para ser de Galaxi Has llegado muy lejos Vale Dioses Sigo diciéndolo Tío Esto es mejor Para mi Sinceramente Vale No Yo creo que La de Ares La de Ares Para mi es la de Ares Pero yo creo que Porque me está gustando Más la de Ares Esto creo que es Por el simple hecho De que Al ser tan nueva La siento más Refrescante Que las otras Y no tiro tanto De nostalgia Porque De nostalgia Tira un bobo Inja Esta Uff Vale Si está Gana esta Lógicamente O sea La de la película Es muy bonito Pero es que Comparado con una mítica Hostia Esto es facilísimo O no tan fácil No tan fácil No nos veníamos No es tan fácil Chicos Yo iba a decir Primero La de Goengi Pero lo estoy dudando No lo sé No lo sé La verdad Tío O sea Es que De primera Se voy a decirte La de La fase de furor Pero es que Si Para mí Soy de subjetivos Elijo esta Tío Se me hace más bonita Sinceramente Y más memorable Al menos Lo siento Pido perdón A los fans De Axel Blaze Que seréis No sé Dos personas Pero bueno Vale Estamos en la final ¿O no? Esta Que para mí Es una mis favoritas Es que tío Esta es muy buena Mirarla Es que Es que Me retrocedo A cuando tenía Seis años Y era aún más retrasado Que ahora Ojo Ojo Que ahora soy retrasado Pero antes son más Y esta Y esta emotiva Emotiva Exagerado Lo siento a todos Pero me quedo con esta Sinceramente no puedo Vale O sea que no era Al final Llevan dos Uy 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 Esta es muy buena Es que es muy buena Y esta yo creo Que para mí Es la mejor de Ares La de Orion Era de General Pero esta es la mejor de Ares Pero Es que Go hizo demasiadas cosas Bien comparado con Ares Demasiadas Y una de ellas Es esta banda sonora Es muy buena Chicos Lo siento Soy fan Soy muy bien de fan De Azumelengou También Pero para mí Esta vez ha ganado Esta Ha ganado tío A mí se lo merece Y sinceramente Para mí Era la mejor Pues eso chicos La vencedora Al final Ha sido esta Sinceramente Vosotros podéis decir Lo que haces en los comentarios Puedes decir Tú subnormal ¿Cómo has eliminado La del mundial? Me importa una mierda Tío ¿Tu favorita puede ser La banda sonora De cuando Héctor Helio Estaba cagando En su casa? Puede ser A mí no me importa Sinceramente ¿Me lo puedes decir En los comentarios? Muy bien ¿Me va a importar? Poco Pues aquí chicos Despedimos el capítulo Y voy a hacer el capítulo Hoy O si 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 no hay un capítulo Está en problemas Vamos a despedir Esta tier list Os agradezco Que De lo raro que sea esto Porque no suelo hacer esto Lo hayáis visto Os lo agradezco Puedes darle a like Y suscribiros Más que nada Por apoyarme chicos Nos cuesta mucho tío No os estoy ni cobrando Que lo debo No Y podéis darle a la campanita Que si no luego Se los perdéis Porque YouTube Lo de avisar No se le da muy bien Nos despedimos chicos Gracias por haber visto este vídeo Y el siguiente Y el anterior chicos Os quiero Agur ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!